Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te pudiera ni contar, lo que pagará por eso, que le pongas cualquier precio, para que sepas que siento que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos. Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo.